Dentro de las instalaciones del centro de adopción y rescate de mascotas del municipio se encuentran perros y gatos buscando el cariño y cuidado de una familia, todos y cada uno con una historia desafortunada, pero con el ánimo de poder encontrar quien los quiera adoptar, como es el caso de Sonrisas. David Bailón, jefe del departamento de bienestar animal, platica cómo es que esta perrita ha logrado tener el cariño de quienes laboran en el RAM. Sonrisas es esta cachorrita mestiza, bueno en realidad ya es un perro adulto de tres años, ella llegó al RAM con sus cachorros, tenía siete cachorros aproximadamente de una semana de nacida, cuando ella destetó a sus cachorros los pudimos dar en adopción en la feria de adopción. Sonrisas estaba lista para ser adoptada, pero otras circunstancias no lo permitieron. Posteriormente Sonrisas iba a iniciar el proceso para estar lista para darse en adopción, pero nos llegaron dos cachorros de 15 días de nacidos y ella los acogió muy bien y pudo lograr amamantarlos todavía estos días. Posteriormente estos cachorritos se dieron en adopción y nuevamente Sonrisas empezaba el proceso para poderla dar en adopción a alguna familia. Cuando se creía que la peludita estaría en lista para adopción de nueva cuenta, el proceso fue pausado. Pero nos llega un perro con problemas nerviosos, muy asustadizo, entonces decidimos que Sonrisas fuera quien interactuara con él y este perro al cabo de cinco o seis días ya empezó a interactuar con nosotros. Gracias a que Sonrisas le dio esa tranquilidad y ese estatus. La llegada de Sonrisas y sus cachorros fue gracias al rescate de protección civil. Bomberos la encontró con sus cachorros, entonces así es como ella llega a las instalaciones de primera instancia. Recordando que en aquella época empezaban los primeros fríos y ella estaba sola con sus cachorros. Su nombre se debe a que Sonrisas tiene unas características peculiares. El caso de Sonrisas es especial porque ella cuando tú te acercas a la jaula, mueve sus labios de tal forma que pareciera que está sonriendo y te muestra completamente sus dientes. Entonces tiene esta particularidad que ha llamado mucho la atención, no solo de los que estamos en RAM, sino de quien incluso viene a visitarnos. Es ahora que esta perrita de estatura mediana busca una familia. Los interesados deben cumplir con ciertos requisitos. Para poder adoptar Sonrisas hay que acudir a las instalaciones del RAM, ver que haya esa química con ella y pues traer una identificación oficial y un comprobante de domicilio. Todos y cada uno de los perritos o gatitos que son adoptados cuentan con una supervisión. Traemos inspectores en las calles que aparte andan atendiendo denuncias, aprovechan para hacer estas inspecciones a los perros que ya han sido adoptados. En el RAM también se encuentran otros perros y gatos en la espera de una familia adoptiva. Disponibles para adopción 22 perros. Están unos en proceso de cuarentena y otros en proceso de recuperación. El total de perros que tenemos ahorita en el RAM es de 48, entonces en unos días más se liberarán el resto. Para mayor información, los interesados pueden acudir directamente a las instalaciones del Centro de Adopción y Rescate de Mascotas del Municipio. Hay que acudir a las instalaciones del RAM de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Las puertas están abiertas desde las 8 de la mañana, entonces pueden venir a conocer a los perritos y decidir si quieren llevarse alguno a casa. Con edición de Ángel Enríquez para NetInformación Total Multimedia, Mónica Delgado.